Que se pare, que se pare, que se pare, que se pare, soy el nene de la tarjeta y ya lo sabe. Ahí está Pedro Figueroa y Jonathan González ya en el círculo de la confianza. Ok, vamos a arrancar a la cuenta de 1, 2, 3, combate. Saben las reglas, bloquear nada más, sin agresión. El primero en moverse es Jonathan. La verdad, América, es que este juego puede dar muchísimas sorpresas. Jonathan ha demostrado ser un excelente combatiente. Y Pedro Figueroa no se quiere dejar de ganar en este momento. Ay, pa, Pedro, Pedro, para allá, ay, 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 uy. A ver, vamos a chequear. Momento, vamos a ver la repetición. Vamos a ver entonces. A los dos. Sí, parece que es al mismo tiempo, sí, continúen. Al mismo tiempo, vamos otra vez, chicos, en posiciones. Vamos con la siguiente. Vamos. 1, 2, 3, cúpate. Epa, cuidado, sale el círculo. No puede salir del círculo. Vamos. Desafiante la actitud de ambos chicos, Doménica. Vamos a ver qué pasa, quién se llevará a este punto. Denisse, está el tema bastante complicado para ambos. No se deja Pedro, Jonathan tampoco. Hasta el momento de la noche está 4 a 2, sí, parece. Parece que Pedro, parece. Sí, da la impresión de que Pedro fue primero. Vamos a ver nuevamente. Vamos a ver nuevamente la repetición. Así es, señor, la voz. Sí. Sí, así es. Punto naranja. Punto naranja. Perfecto. La segunda pareja, chicas, va Carla Estrella y la señorita Ana Paula Roldán. Ana Paula hoy estudia internacional dentro de combate, así que vamos, Ana Paula, con todo. Y Ana Paula a lucirse a la cuenta de 1, 2, 3, combate. El cabello de Ana Paula, bueno, es corto, pero igual, cuidado, se va a quejar luego de un barranchón de pelo. Uy, le arrancó pelo, dice. Sí, la primera ronda entonces. Ahora viene Pedro, perdón, Pablo. 1-1. Doménica, este punto se lo lleva Ana Paula. Punto del equipo, sí, el equipo azul. Ajá, punto azul. Dice Carlita Estrella que se quedó con el pelo de Ana Paula en la mano. Sí, eso mismo cuenta. Tiene un churro, ¿no? Tiene un mechón, gana Paula en sus manos. Doménica, esta pareja de pareja, Pablo Nortilla y el señor George Deidá. Vamos a ver si aquí la altura juega un factor importante. Vamos a ver, a la cuenta de 1, 2, 3. Vamos a adelantar. Sin salir del círculo, chicos. Sin salir del círculo, lo dice Denise. ¡Epa! No, 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 no ha cogido. Se sigan jugando, chicos. Continuamos, seguimos. Solamente bloqueando. Cuidado la agresión, cuidado la agresión. Ya, George, va a salir del círculo. Bloqueando. A ver. No. No. Pararse, pararse. Vamos a ver qué pasa, Doménica. Está bastante duro ese enfrentamiento, ¿ah? Ya. George Deidá. Sí. Taranja. Lo tiene Deidá, acaba de ganarle, pero se cayeron en algunas ocasiones. Laila está en un chiste eterno, no sé qué pasa. Ella está en su mundo, pero bueno. Así es, Laila Torres, Doménica. Vamos otra con la segunda ronda de Pedro Figueroa y Jonathan González. Vamos a la cuenta, chicos. De 1, 2, 3. Compártelo. No puede salir del círculo. La tiene. A ver, vamos a ver la repetición. Ahí, confirmamos. Repetición. Vamos a confirmar. Véalo. Vamos a ver nuevamente. Pareciera que fue Pedro Figueroa y más que lo dicen todos. Mientras tanto, las chicas se preparan. Está Ana Paula Roldán y Carla Estrella. Listo, chicas. En posiciones. Vamos a empezar a la cuenta de 1, 2, 3. Combate. Fue naranja. Ok, es fácil empujarse. Ya lo tiene, Carlita. La estrella. Está la estrella. Está 1. Así está la estrella. Carla Estrella se lleva al punto, señor La Voz. Y ya se encuentra en posiciones George Taitá y el señor Pablo Nortilla. Vamos, chicos. Ustedes le da ahora. Sin salir. Sin salirse. En el círculo, chicos. Sin salirse. Epa, cuidado. Epa. Bloqueando, bloqueando. Cuidado con las patadas. Esto es bloqueando. Cuidado con los pies. Con la rodilla. La chaza. Entonces, con las manos. Veamos. A ver, a ver. Veamos. Bueno, Pablo salió con el baterín en la mano. Así es. Vamos a ver la repetición. Ahí le hace el salto. Sí. Antes de caerse. Estén en el proceso de caerse. El punto azul. Muy bien, Pablo. Le acaba de ganar a Teidán. Señor La Voz. Otra. La última ronda, chicos. Se enfrenta por última vez, Pablo. Pedro Figueroa y Jonathan. Vamos a ver si Jonathan logra ganarle en esta ocasión a Pedro. Claro que sí. Vamos a ver, chicos. Atención. En la cuenta de uno, dos, tres. Con bando. Bloqueando, bloqueando nada más. Sin salirse del círculo, chicos. Por favor. Se cae. Lo tiene, lo tiene. Azul. Azul es el punto, señor La Voz. Ahí estamos viendo la repetición. Tres a cuatro. Cuatro a tres. Van subiendo los azules en este momento. Tres para los azules. Cuatro para los naranjas. Empate. Tres a cuatro. Tres a cuatro. El equipo naranja, pero vamos a ver si Ana Paula Roldán logra darle el empate al equipo azul. Listo, chicas. A la cuenta de uno, dos, tres. Con bando. Atención con Carlita y Ana Paula. No, la tiene Ana Paula. Otra vez le volvió. Le volvió a pasar los libros a Carlita. Empataron. Cuatro a cuatro. Y este es el punto decisivo, el que viene. Perfecto. George, Caidaga y Pablo Roldán tienen en sus manos. El punto, chicos. Gacho. Vamos, a la cuenta de uno, dos, tres. Bloqueando. Nada de piernas. Cuidado la cara. Ok, lo tiene. El punto azul y esta prueba tiene color. Tiene color azul, azul, azul. Azul es el color de los puntos que pertenece al equipo azul. Azul, somos los mejores, peleamos full. Muy bien. Y esto es el abrazo. Entonces, el equipo azul con toda la energía porque sabemos que esos puntos les favorecen de una manera increíble. Así, de fácil, se llevaron los puntos los chicos del equipo azul. Así es, señoras y señores. Y por acá estamos. Claro que sí. Oye, Pepe, esa bebida se ve como rica. Déjame probarla, por favor. Claro, Dome. Tú eres de los míos y no nos importa compartir el vaso. Pues como tomo Vita-C más zinc, envervescente de MK, porque una ingesta adecuada de zinc ayuda a fortalecer las defensas del organismo, Dome. Claro que sí. Vita-C más zinc, MK. Nos protege y nos encanta. Un producto MK. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y ahora seguimos con Benita. Así es donde yo lo encuentro por acá lista, Domenica. Y es que además tenemos que recordarle al público que hoy tenemos noche de Tecnocumbia. Señor Lavos, ¿quién se presenta esta noche? Quiero verlo, quiero verlo. Se presenta el chino Jorge Cruz. Dios santo, cuánta elegancia es chino. Héctor Laval. Chiquito. Chino, tienes harta plata, es un préstamo. Chino, ¿quién eres? Chino, ¿quién eres? Soy Don Cruz. Don Cruz. Don Cruz. Pero, bueno. Don Cruz es cruzadísimo. Oye, Chino, harto billete, ¿ah? Solo de Agamba. Oye, ¿cómo es su presentación hoy día? Bueno, vengo a traer un espectáculo súper cotizado en Las Vegas. Este, lo traigo aquí exclusivamente en combate nomás. Tengo cuatro bailarinas guapísimas, muy profesionales. ¿Qué llaman esa gente? Me están esperando afuera, mis agentes. Sí, primera vez en el país. Primera vez. Exclusivamente en combate RT. Ah, ya, Chino, te has puesto el bling bling. Estás pesadísimo. A ver, 24 kilates. Chino, un paso, alguna cosa. ¿Cómo es la presentación? A ver, va, va. Mira, mira, mira. Los mujeres son guapas cada hombre un portachón. Les gusta bailar rumba, cumbias, cesta y hueso. Sobre todos los ricos. Caramba, Domènech. ¿Pero qué? ¿Pero por qué bailas así? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Dejaste el caballo afuera, Chino. Chino, ¿y los billetes para qué son? No entiendo. La generalidad se preparó por adelantado. Entonces, apenas termine la coreografía, se les da su propina. Y el cash. Su propina. El cash. El cash. El efectivo. El efectivo. El chinito. Ah, el te de Javi, pero no pudo venir Javi. Oye, ya estás listo y preparado. Entonces, Chino, para tu presentación que se viene ahora. Hay algunos que le quieren invitar. Así es, señor La Voz. Me pica mi piel por bailar. Lindo, Chinito. Pero te has puesto todas las escarchas, las brillas y las lentejuelas. Se hagan desde el Real Chino. Habida, ha existido una pregunta, ¿no? Sobre Ana Paula Roldán y George Deidá, es verdad. Doméneca, ¿tú crees? Por ahí los chicos comentan si son sapos o frontales. Hay muchas preguntas por ahí, así que vamos a ver las opiniones de las personas. Estas son las lavanderas de combate, las lavanderas. Sí, sí, sí. ¡Sapos! ¡Sapos! ¡Bergá! ¡Combate!